Hola, ¿cómo están? Hoy hablemos de los chakras. Me imagino que muchos de ustedes conocen qué cosas son los chakras y qué significan. Pues yo les quiero contar también un poquito. Son los puntos energéticos del cuerpo. Son como espirales que generan energía y absorben energía de afuera, del otro o del entorno. Ellos siempre tienen que estar en equilibrio porque nos dan la fuerza vital, la fuerza mental y la fuerza emocional. Así que vamos a describir cada uno para que tú puedas comprender su significado y cómo podemos vivir en equilibrio y en armonía a través de ellos porque son fundamentales. Hablemos del chakra base. El chakra base está en los pies. Es lo que nos hace poner los pies sobre la tierra. Está regido por el color rojo. Da energía a todos los niveles. Representa la confianza y la seguridad en sí mismo y físicamente rige los pies, las piernas y las caderas. Hablemos del chakra sacro. Este está en el abdomen inferior. Su color es el naranja. El naranja te ayuda a repotenciar y a creer en ti. Tiene que ver con el respeto a nosotros mismos y a los demás, con nuestra creatividad, con nuestros objetivos. Rige los ovarios, los intestinos, todos los órganos que estén relacionados con esa área del cuerpo. Recuerden, si no está en equilibrio, tendrás molestias en esa área. Influye muchísimo en los sentimientos y en la sexualidad también. Es un chakra muy importante para potenciar nuestra creatividad. Hablemos del chakra del plexo solar. Uno muy importante porque justamente está debajo de las costillas y representa el poder, el equilibrio, el saber que podemos avanzar, el creer en la libertad. De este depende cómo nuestra confianza y creatividad se logra concretar. Recuerda, el color amarillo es la comunicación, la libertad de expresión, el tener ideas inteligentes y claras. Y todo esto se forma y se equilibra a través del chakra del plexo solar. Hablemos ahora del chakra del corazón, que representa por supuesto al corazón físicamente. Este chakra habla de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de cómo podemos tener la capacidad de dar y recibir sin esperar absolutamente nada a cambio. Regido por el color verde, que representa la armonía y el amor. Hablemos ahora del chakra de la garganta, que rige los pulmones, las vías respiratorias, la expresión, el poder decidir, el poder hablar, el poder comunicar con sabiduría. Este está regido por el color azul. El color azul es un color espiritual que te ayuda a transformar, las ideas y poderlas expresar de una manera sabia. Hablemos del chakra del tercer ojo, que se encuentra en esta posición, en el medio de la frente. Este chakra, regido por el color morado, representa la intuición, la espiritualidad, el poder ver más allá de lo evidente. Si tú lo tienes abierto y tienes apertura, podrás sentir y ver a través de él situaciones que físicamente los demás no pueden ver, pero que tú sí. Es importante tenerlo en equilibrio para poder avanzar y tomar las mejores decisiones a través de la intuición. Hablamos ahora del chakra de la corona o coronilla, se encuentra acá y es lo que te conecta con el creador, con el ser supremo, con energía de alta vibración o de amor incondicional. Este chakra representa la espiritualidad, la conciencia, la belleza, lo perfecto, lo que equilibra todo, del primero al séptimo. Es el que tienes que tener potenciado y abierto todo el tiempo para estar conectado con lo divino. He dado una pequeña introducción de lo que significa cada chakra. La próxima vez vamos a hablar de cómo abrirlos, cómo sanarlos, cómo curarlos. Qué te puede estar pasando en el momento de tener un chakra un poco cerrado o totalmente cerrado y eso causa problemas físicos y emocionales. Recuerda que hay que potenciarlos, hay que equilibrarlos y hay que abrirlos para tener una gran vitalidad emocional, física y espiritual. Los espero la próxima vez para tratar mucho más profundo este tema y poderles dar el conocimiento y ayudarlos también.